Pero, como no, no hay problema. Entonces, gracias por estar aquí. Me alegro de tener la posibilidad de tener una conversatoria con ustedes. Voy a hacer algunas presentaciones, algunas ideas de base, pero me encantaría saber, les voy a compartir con ustedes. Yo tengo varios nuevos trabajos que tienen que ver también con la tecnología y la mente, cerebro, salud y educación, pero más que nada en el área de las ciencias del aprendizaje y qué pueden aportar a nuestra enseñanza. Entonces, mi duda y pregunta para ustedes es si les interesa más sobre el aspecto de investigación o más sobre el aspecto de qué tipo de intervenciones se pueden hacer en el aula. Entonces, vamos a tener un sondeo en un ratito. Bueno, hasta que hacemos eso, lo que quería es invitarles a escribir. Y yo sé que ustedes son docentes, ustedes son profesores, saben la importancia de escribir. Pero al tomar notas, simplemente quería preguntarles si saben por qué tomamos notas al respecto al cerebro. Y si no saben, les voy a dar una pequeña pista sobre esto. Todo, todo el aprendizaje que uno puede adquirir depende en atención y en memoria. Y sin atención, sin buenos sistemas de atención o buenos sistemas de memoria, no hay aprendizaje. Entonces, al tomar notas, eso sí ayuda en acordar y también a prestar atención. Entonces, quiero motivarles a hacer esto. También, primera cosa es anotar nuestra página web en conexiones, TheLearningSciences.com, para poder estar en contacto con nosotros. Hay muchos recursos libres que están ahí. Justamente fundamos conexiones para subir el nivel y calidad de información disponible, basado en evidencia disponible a los docentes en español. Entonces, ojalá que se puedan aprovechar de esto. Como ustedes pueden escuchar de mi lindo acento, soy ecuatoriana por los últimos 34 años de casados, pero soy originalmente de California y soy medio japonesa. Eso es la Tokuhama. Espinosa es mi marido. No soy latina y, por ende, puede ser que hago alguna equivocación con su lindo idioma. Entonces, si ese es el caso, por favor, corrígenme, pero ojalá que está suficientemente clara la información compartida hoy. Entonces, también voy a pedirles reconocer que yo, como cualquier persona, tengo sesgos. Y tengo un sesgo gigantesco y eso es que no se debe permitir a los docentes enseñar si no entienden el cerebro. Eso simplemente, tenemos metodologías técnicas, pero tenemos algunas cosas y mucha evidencia ahora que algunas cosas que sí hacemos en el aula no son muy eficientes. Y un desgaste de recursos, por ejemplo, a tomar una encuesta de estilos de aprendizaje no tiene mucho sentido. Es un desgaste de recursos y no hay ninguna evidencia que tiene validez estilos de aprendizaje. Entonces, hay que revisar nuestras prácticas y entender dentro de esta visión de la información sobre mente, cerebro, salud y educación. Al final, les voy a pedir hacer una pequeña reflexión sobre información que has aprendido, cosas que quieren seguir investigando y también información que puede ser que le ayuden a cambiar. Si toman el tiempo de enviarme esas reflexiones, yo estoy muy feliz en responder a cada uno de ustedes. Entonces, tomen el tiempo, por favor, de tomar notas y aprender de esa experiencia. Antes que comience, quería, les mencioné que yo he hecho varios estudios sobre la historia de educación, más que nada enfocado al nivel universitario y de educación temprana, mezclando esa información con intervenciones pedagógicas que funcionan. La recién integración de tecnología por ahí en 2004 era muy importante, la integración de tecnología en toda situación educativa. Y en 2007 ya entró en el escenario de información sobre las ciencias del aprendizaje, como información de neurociencia y psicología y tecnología y inteligencia artificial, como las otras ciencias del aprendizaje pueden nutrir nuestra labor como docentes. Entonces, quería saber, de toda esa información, cuál es la más importante para ustedes. Y si tomen el tiempo de poner en el chat, por favor, si están más interesados en hablar de pedagogías o de tecnología o más sobre información del cerebro, me ayuda a enfocar o decidir en dónde poner más de nuestro tiempo. Entonces, si tienen la posibilidad de escribir en el chat, sí tienen, Felipe, la posibilidad de escribir en el chat los participantes. Sí, claro que sí, doctor. Ya, en el chat o en el question and answers, ¿dónde deben poner su información? En cualquiera de las dos opciones. Podrían manejar como preguntas y respuestas o directamente el chat y compartir con todos. Mejor con el chat, por favor, que se ponen en el chat y si tienen más deseo de hablar de intervenciones basadas en evidencia, en la tecnología y educación o en el aspecto de la neurociencia y su influencia en la educación. Gracias a este sondeo chiquito solo para decidir dónde ponemos más énfasis ahora. Y escribí, como mencionaba, mi tesis de doctorado era sobre los estándares que se pueden encontrar en distintas áreas. Y sabemos que educación es uno de los más fluidos en términos de qué es un estándar de enseñanza o qué debe ser utilizado como guía o norte o el faro más importante en la educación. Y neurociencia, como ciencia dura, tenía bastante más estándares atados a la información. Mi estudio era de entender si hay información en el cruce, en la parte transdisciplinaria de la información. Entonces, hoy día vamos a definir algunos términos. Voy a explicar, contarles un poquito, un cuento sobre investigación. Porque supongo de ser en este instituto, ustedes deben tener bastante interés en investigación y las metodologías. Y después vamos a revisar lo que es la información básica que se debe conocer como docentes sobre el cerebro. Y de allí vamos a conversar sobre 40 diferentes pedagogías que son apoyadas con las ciencias del aprendizaje que se pueden utilizar en sus propias aulas dependiendo en sus objetivos. Hay distintas intervenciones dependiendo si quieren crear comunidad o si quieren entregar información. Entonces, dependiendo en la información deseado, vamos a revisar, no todas las 40 pedagogías, pero vamos a hablar de los que son de más importancia para ustedes. Patricia, por favor. No sé si te puedo escuchar. Veo un mano alzado. ¿Ella puede hablar? ¿Felipe o no? El chat está deshabilitado. Sí, correcto. Tenemos ese pequeño inconveniente. Mil disculpas, doctora. Pero bueno, tenemos ya algunas preguntas. Bueno, hay aristas de cómo se manejaría la... O qué temática quisieran en esta intervención. Es sobre el tema de mente-cerebro, formación del cerebro, neurociencia, la neurociencia y su influencia en la educación, el tema de pedagogía y metodología educativa basada en tecnología. Ok. Entonces, uno de cada uno. Perfecto. Gracias. Mil disculpas, doctora. No, no se preocupe. Entonces, vamos a hablar de cada uno de estas cosas. Y voy a ver si hay más información o más opiniones en el chat. Por favor, me avisen, ¿no? Para saber si hay más. Debemos dar más tiempo a uno de esas diferentes partes. ¿Ok? Ok. Entonces, yo hice mi tesis originalmente mirando en esta intersección de información en la transdisciplinaridad de la mente-cerebro y educación. El curso que enseño en este momento en Harvard se llama la neurociencia del aprendizaje. Es una introducción de la mente-cerebro, es una introducción de la mente-cerebro, salud y educación porque agregamos salud mental y física a esta receta de lo que hace un buen aprendiz. Y con esta información en mente, entonces, expandimos el concepto original de transdisciplinaridad en las ciencias del aprendizaje a incluir las otras áreas que mencionamos antes, incluyendo tecnología. En el curso que yo enseño ahorita, mezclamos la mente-cerebro, salud y educación para tener una visión transdisciplinaria de todos los problemas que pueden existir. Por ejemplo, si hay un problema de motivación de los estudiantes, solo ofrecer respuestas de la perspectiva educativa no es completo. Pero ver información de psicología puede ayudarnos con otros tipos de intervenciones o entender qué está pasando en el cerebro de una persona que simplemente no entrega trabajos. O sea, es muy fascinante, la gente que pospone la entrega de trabajos, hay como cinco tipos, subtipos de problemas, de cosas que está pasando en el cerebro por una persona que quiere tener este rush, esta sensación fascinante cuando tienen que llegar al último momento antes de entregar el deber. Hay otras cosas de gente que son realmente vagos, hay otra gente que son desesperados porque ni saben cómo comenzar. Al entender qué está pasando en sus cerebros en términos neurofisiológicos con los diferentes neurotransmisores, nos ayuda a tener mejores intervenciones. Y también tomamos en cuenta el cuerpo, salud mental y salud físico es muy importante. La gente que no han dormido bien no pueden aprender, simplemente no pueden aprender bien. La gente que no han comido bien, simplemente no pueden aprender bien. Entonces hablamos mucho en mi curso sobre esta conexión entre mente y cerebro y cómo se incide en el rendimiento académico. Como mencionamos, todo eso son ciencias del aprendizaje, educación básica, o sea, psicología, neurociencia. Todos son ciencias del aprendizaje, pero también cosas como tecnología, la inteligencia artificial, el diseño instruccional, cómo creamos o diseñamos los cursos para poder maximizar la atención que puede tener una persona. El aspecto antropológico o cultural, todos esos elementos son importantes y nuestra visión, o sea, a través de mi curso, es de tratar de motivar a la gente a ver y acercar problemas en una forma transdisciplinaria. Con esa mente, trabajé con la OCTE en 2017 en el panel de expertos para tratar de decidir qué información debemos compartir con los docentes. Y más que nada, dijeron que por favor quitan todos los mitos del mundo. No hay diferencias entre cerebros de hombres y mujeres que impacten su rendimiento académico. No utilizan 10% del cerebro. No se pueden hacer varias cosas a la vez, multitarea. No hay cerebro derecho e izquierdo. O sea, todos esos problemas, esos causan problemas y límites, ponen límites en el aprendizaje de uno. Después es de enseñar la poca información que sí es de alta calidad, ponerlo en contextos y después sugerir diferentes intervenciones. Entonces, hemos trabajado a lo largo de estos años a desarrollar materiales en estos campos. Todas las cosas que ven aquí son mitos. Todos son mitos. Los adolescentes, no todos se ponen locos. O sea, no hay esas divisiones que se ven. No hay tres cerebros. Todas esas cosas son mitos que pueden existir. No se puede hacer varias cosas a la vez. O sea, de alta calidad. No tienes estilos de aprendizaje. No eres visual o estético o auditivo. El cerebro desea que sean de todo esas cosas. Quiero saber qué piensan de eso. De los mitos que acaba de mencionar, ¿están asustados? ¿Están de acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta? Daly César, yo no sé. Tenemos solo 40 personas. Podemos verles en pantalla. Me encantaría verles las caras de todas las personas si hubiera la posibilidad de hacer esto. Normalmente le veo todos los nombres y llamo a cualquier persona en cualquier momento. Pero en este momento no puedo verlos. Eliana, por favor, ¿qué piensan de los neuromitos? ¿Ella puede hablar? Sí, nos pueden visualizar. Y veo que no estamos grabando tampoco, me parece. Estamos grabando. Sí, estamos. Yo veo de mí. Bueno. Eliana, ¿puedes hablar? Ya le activo el micrófono, Eliana. Un segundito, por favor. Listo, Eliana. Puede usar el micrófono, por favor. Eliana, ¿qué piensas de los mitos? Hola, hola. Hola. La verdad me pareció súper interesante porque yo sí pensaba que podían existir estas formas de aprendizaje. Yo siempre he dicho que soy como bastante visual. Bueno, porque normalmente si yo estoy leyendo algo y cuando quiero recordarlo, recuerdo la parte exacta en donde lo leí y así. O si veo figuras y esas cosas. Entonces, sí me sorprendí cuando escuché lo que dijiste. Entonces, tú tienes razón, pero te digo que tu cerebro no tiene preferencia. O sea, tu cerebro no quería que solo buscas las pistas visuales. Pero lo que probablemente ha pasado es que por ahí en tercer, cuarto grado, alguien te dijo, tú eres una persona visual y tú has prestado toda tu energía en buscar pistas visuales en el ambiente. Y tú puedes llevar a tener una preferencia por algo porque eso son heurísticas. O sea, tu cerebro hace más fácilmente lo que ha hecho muchas veces. Entonces, si normalmente has aprendido en una manera, tú llegas a ser visual, más visual que otros sentidos. Pero el cerebro en sí le encantaría recibir información a través de todos los sentidos. Entonces, para ti el reto sería expandir la manera que estás expuesta a información. Porque si estás normalmente buscando pistas visuales, eso se va a reforzar una sola red neuronal. O sea, las redes relacionadas a la información visual. ¿Me entiendes? O sea, tú llegas a hacer esto por hábito, por hacerlo varias veces. No porque el cerebro naturalmente nació así. ¿De acuerdo? Sí, sí, ahora ya me quedo muchísimo más claro. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más quiere decir algo o preguntar algo? Me encantaría hacerlo mucho más interactivo porque es aburridísimo escuchar a una persona hablar por varias horas. ¿Seguro? Bueno, habla cuando quiere. Doctora, tenemos al señor Tolombo que había alzado la mano, pero creo que desistió. Perdón. ¿Quiere hablar, por favor? Está aquí el micrófono para Omar Tolombo. Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, me parece muy interesante lo que usted nos menciona sobre si nosotros somos un poco más visuales, ¿no? En este caso, nosotros estaríamos haciendo las muletillas que les decimos, reforzando eso. Por ejemplo, nosotros a veces para aprender tenemos muletillas. Por ejemplo, sabemos hacer como resúmenes. Entonces, ahí nosotros estamos adaptando a nuestro cerebro a esas muletillas. Entonces, nosotros tendríamos que siempre seguir buscando maneras de expandir a nuestro cerebro y no solo enfocarnos en esas muletillas que hemos estado haciendo. Estaríamos aprendiendo un poco, limitando la capacidad de nuestro cerebro. Excelente observación y conclusión. Tienes toda razón. ¿Por qué? Si no escribes nada más, escribe eso. El cerebro adapta a lo que hace con más frecuencia. Entonces, si solo haces un tipo de ejercicio, vas a llegar a ser genio en eso. Pero no vas a expandir o tener las posibilidades de hacer otros tipos de aprendizaje. Entonces, trata de variar la manera que introduce la información al cerebro. ¿Por qué? Más vías que entra la información, más fácil va a ser encontrarlo cuando necesitas en el futuro. Y te digo, o sea, algo concreto, los estudios que muestran eso, fascinantes. Antes pensábamos que cuando una persona pierde la memoria autobiográfica en la vejez, o sea, por problemas de Alzheimer, lo que sea, que eso ya se fue para siempre. Después encontramos que hay otras vías neuronales, o sea, literalmente la parte por decir a una persona, si yo te digo, ¿cómo te llamas? Eso sí es una memoria semántica, es totalmente distinto a lo que es tu sensación de quién eres, ¿no? Entonces, al poner música de cuando tú eres muy joven en tu adolescencia, reconociendo tu propia identidad, logra que esta persona ya recuerde cosas que no podría acordar en otra manera. Eso significa que la misma memoria se acerca a través de distintas vías basado en cómo está expuesto la persona a la información. Entonces, como todo aprendizaje pasa por los sentidos, variar los sentidos. O sea, como no hay cognición sin emoción, variedades de emociones. O sea, todas las distintas maneras introducen la misma información en distintas redes, haciéndolo más fácil a encontrar en el futuro. ¿Tiene sentido esto? Sí, muchas gracias. Gracias por su aclaración, doctor. Ok. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, doctora. Hay una pregunta en el chat de Kevin Jaramillo que menciona. Cuando se habla de que se aprende jugando más que de otra manera, ¿es verdad o también un mito? Yo diría cualquier cosa que dice siempre o nunca o los extremos, o sea, en general no valen. Pero, ¿por qué se dicen que el jugar es una forma excelente para aprender hasta que con adultos? Básicamente es porque existe, como mencionamos ahorita con Omar, que no hay cognición sin emociones. Entonces, para tener un aprendizaje en el cerebro tienes que tener cierta combinación de neurotransmisores. Entonces, hay un disparo eléctrico que libera o nieve químicos en el cerebro. Cuando tienes la combinación y la repetición necesaria ya tienes un nuevo sinapsis, tienes conexiones en el cerebro. Entonces, al tener, al crear este sinapsis, necesita una combinación de neurotransmisores muy importantes que están facilitados por emociones positivas y en muchos casos inhibidos por emociones negativas. Por ejemplo, el cortisol le corta así de colon y no hay nuevo aprendizaje. Cuando una persona está súper estresado no se puede aprender simplemente químicamente hablando, no se puede decirlo. Pero al jugar tiene, al revés, tiene el potencial de liberar endorfinas, o sea, sentir bien, y eso facilita las conexiones. Entonces, jugar tiene beneficios, pero en otros sentidos también. Básicamente, el cerebro es increíblemente social. Y nosotros, como seres humanos, la mayoría de las personas en el mundo prefieren aprender juntos, no aprender a solos, o sea, estar con otras personas, de escuchar lo que dicen otras personas. Veo que Cintia Borja está aquí conmigo, que era la ex decana de la URSS en psicología, y es mi compañera en conexiones y en el curso de Harvard, y ella te puede explicar eso mejor que nadie. Pero cuando podemos crear ambientes donde hay intercambios entre la gente, la educación no es el docente hablando y el estudiante recibiendo. Hay una dinámica allí que cree distintas redes neuronales. Entonces, mucha gente ha escuchado de constructivismo, que es construir su propio conocimiento, ¿cierto? Nosotros hablamos de neuroconstructivismo, porque físicamente se pueden ver esas estructuras y no tienen las cosas fundamentales, no puedes tener conocimientos más altos, ¿no? Pero nosotros agregamos en neuroconstructivismo el concepto de radical, radical en el sentido que está dinámica y cambiante basado en nuestras interacciones con el otro. Al jugar, estamos interactuando con otras personas, viendo cómo ellos responden a nosotros. Nosotros cambiamos nuestros pensamientos basado en la manera en que actúan. Entonces, esta dinámica es parte del juego también. Entonces, hay otros beneficios al juego también. Entonces, ¿estás en favor o contra el juego? ¿Por qué preguntas esto? ¿Estás dudando de si debes ser parte, Kevin, de la enseñanza de adultos? Me encantaría. Ah, entonces veo que Cynthia sí estás respondiendo a Kevin. Si puedes, Cynthia, hay un artículo sobre playing adults y no sé qué, no sé cuánto, que tuvimos en la clase de Harvard, si quieres compartir, ¿ya? ¿Ok? Ok. Entonces, a ver, otra duda antes que... Quiero meternos en lo que es la parte de la información, la historia, o sea, de dónde viene la información. Antes, en los 80, recién empezamos a invertir en más tecnología. En los 90, en los Estados Unidos tuvimos una inversión gigantesca en la década del cerebro. Y mejoramos distintos tipos de tecnologías. Tecnologías que eran fMRIs o PET scans, cosas que midieron el flujo de sangre para ver oxígeno. Entonces, con eso empezamos a poder ver redes que estaban en función. Ahora, lo que es fascinante es que podemos ver que no hay nada que hace el cerebro en un solo hemisferio. Todos son cruces de redes fascinantes. Simplemente para, por ejemplo, dime un animal que comienza con la letra D. O sea, tu cerebro se va a low crop, o sea, buscando esa información, ¿no? Entonces, varios redes que cruzan hemisferios. Pero también hay la tecnología con el Connectome Project que podemos ver con qué frecuencia pasan las señales eléctricas. Y eso sí le hacen esas cositas un poquito más grandes. Entonces, tú puedes ver, por ejemplo, eso es en la parte del lóbulo occipital para visión. El cerebro está mirando, o sea, algo varias veces porque está grandecito, ¿no? Entonces, pasa el señal varias veces antes que se pueda hacer algo. Entonces, eso quita de nuestra noción del mito que solo utilizamos 10% del cerebro o que solo utilizas tu cerebro derecho o izquierdo o lo que sea. Todas esas cosas de la nueva tecnología están ayudándonos a refinar nuestros conocimientos del cerebro. Esa es la publicación que mencioné que dijo que los docentes realmente tienen que saber mucho más sobre el cerebro. Y en parte, la OCTE dividió la información en cuatro grupos. Información que era de alta calidad y información que era súper dudosa. Entonces, información de alta calidad son cosas que son verídicos, son verdad por todos los cerebros independientes de edad y cultura. Por ejemplo, que el aprendizaje depende en memoria y atención, por ejemplo. O de todo conocimiento pasa por el filtro de conocimientos previos, ¿no? Pero los postulantes, los tenents, son cosas que son ciertos, pero hay una variabilidad humana grande. Por ejemplo, la motivación es importante en el aprendizaje, pero lo que motiva a Omar no motiva a Felipe, ¿no? Entonces, tenemos que tener, hay una variabilidad humana tremenda. Igual, sabemos que el dormir y soñar son muy importantes para el aprendizaje. Pero cuánto necesita dormir a Liana es distinta a cuánto necesita dormir a Cintia, ¿no? Entonces, esos son seis principios que son verdad por todo el mundo y 21 cosas que son verdad, pero tenemos que conocer a los estudiantes bien para poder aprovechar de ellos, ¿no? Después, especulación inteligente, son cosas que realmente tenemos que evitar. Por ejemplo, los hombres y mujeres parecen diferentes de afuera, por ende, sus cerebros son distintos, ¿no es cierto? Y los neuromitos, que son todas las cosas que estamos mencionando ahorita, que tenemos que evitar este tipo de información. Desgraciadamente, hay muchos más mitos en la literatura ecuatoriana, América Latina, que hay de la información básica buena. Quiero llamarles la atención a un nuevo grupo de UNESCO en Sao Paulo, liderado por Roberto Lent. Él ha conformado un grupo, ha recibido fondos del UNESCO para tratar de difundir mejor información sobre cerebroempresaje a los docentes en América Latina. También yo hice tres diferentes estudios a lo largo de 13 años tratando de sondear expertos alrededor del mundo. Y mientras ha incrementado el número de expertos participando, ha incrementado el número de países representantes, ha incrementado todos los documentos leídos. O sea, todo eso ha aumentado nuestra información. Mantiene solo seis cosas que estamos dispuestos a decir que es cierto por todos los cerebros. Y solo esas 21 cosas que estamos dispuestos a decir que sí son importantes, pero hay una variabilidad humana grande. Pero lo que sí han incrementado tremendamente, eso significa que la buena información no cambia. Pero la mala información con mejor tecnología, hemos encontrado que hay más y más y más mitos en la literatura a que los docentes están expuestos. Entonces hay que tener mucho cuidado con la información. Hay muchos libros de textos que yo he visto en las universidades ecuatorianas que no tienen información totalmente verídica. Por hoy en día, porque los conocimientos sí han cambiado en los últimos años y hay que actualizarnos por la información. En 2023, en un nuevo libro que escribí con Cintia y con otro compañero, hemos encontrado que hay 18 recomendaciones de información básica que deben conocer los docentes, que se pueden leer tranquilamente cuando tienen tiempo. Entonces, voy a revisar los principios. ¿Hay alguna duda o pregunta hasta este momento? Antes que explico los seis principios, que sí hay acuerdo entre los expertos que debemos compartir con los docentes. Sí, sí, quizá compartir tus tips, un par de tips sobre cómo haces, lo pregunta Héctor, cómo haces para evitar un poco estos mitos en los jóvenes. Entonces, quizá dos que tres ideas de qué haces tú. El número uno es una alfabetización científica. Hay que saber investigar. Hay que saber investigar en forma, aunque sea más básica. Cómo usar Google Scholar en vez de Google Académico en vez de Google General. Cómo revisar los artículos, aunque sean revisados en partes, son realmente sobre tu audiencia o son sobre animales. O son basados en, o sea, verigo con antigua tecnología, pero no ahorita. O sea, son sobre solo niños o solo adultos y tu población es distinta. Hay que cuadrar esa información. Y tenemos un gráfico, Cintia, de la IFTHEN, IFTHEN, o sea, una toma de decisiones. Este, y tenemos en español, estoy seguro que es, it's a decision tree, pero es para vetar la información. Es, it's a, cómo saber si es buena evidencia o no. Ya lo busco. Entonces, ya. Entonces, podemos compartir esa información. Y Kevin, sí, eso puede ser una de las dos cosas que quieres saber más. Cuando haces una reflexión, me mandas y yo te envío. Ok, prometo. Algo más, o sea, de, o sea, una cosa es tener mejor, o sea, alfabetización científica. La otra es, hay que ser racional. El cerebro es el órgano más complejo en el universo. Entonces, si alguien te dice tres pasos para la lectura, probablemente es demasiado bueno para ser cierto. Entonces, y es un mito, ¿no? O sea, es falso. Entonces, el cerebro es complejo y buscar intervenciones sencillas no, realmente debe ser bandera roja, aunque eso no es cierto. Ya, entonces, ese tipo de cosas puede ayudar. Ok. Las seis cosas que los científicos han acordado desde 2006 que sí son, ok, eso es válido. Podemos compartir con todos los docentes del mundo y deben saber que el cerebro realmente es único. Pero hay dos ángulos a esto. Los cerebros en sí son más parecidos. O sea, tienen las mismas partes, ¿no? Entonces, usar la analogía que el cerebro es igual de parecido como la cara es muy buena, ¿no? Tienes dos ojos, dos orejas, una nariz. Todos tenemos las mismas partes, pero no tenemos las mismas caras, ¿ya? Entonces, la idea es que las partes del cerebro se nombran así. Pero no hay dos cerebros igualitos. Ni los gemelos que tienen las caras igualitos tienen el mismo cerebro. ¿Por qué? Porque las redes neuronales, aunque hay patrones de redes para leer o escribir o hacer matemática, hay patrones que se pueden ver en ese conecto que estuvimos explicando. Hay redes típicos. Pero ninguno es idéntico. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe por qué no son idénticos? Son parecidos, pero no son idénticos. ¿Por qué no son idénticos? ¿Qué le hace diferente a esas redes en el cerebro? ¿Alguien sabe? Me mata ese formato, Felipe. A ver, ¿alguien puede poner algo en el chat o alzar la mano? Porque ni sé si están allí cuando no se pueden ver. Solo mi pobre Omar y Eliana, que le voy a llamar. Eliana, ¿tú sabes por qué los cerebros no son idénticos de los gemelos, por ejemplo? A ver, Pochum, di, comenta algo. Sí, por las conexiones neuronales. ¿Pero qué le hace diferente a esas conexiones? Nadie. A ver, yo creo que vamos a revisar sus certificados porque no deben estar enseñando a nivel universitario. A ver, a ver. Va a contestar una compañera que también está aquí. Hola. ¿Qué dijo? Una pregunta y una consulta. Sí, teníamos problemas con el chat. Yo, igual que nosotros, debe haber varias personas que quieren participar. No es que no querramos. Hay algunas dificultades, pero muchas gracias. La charla está muy interesante. A ver, la primera consulta es acerca de la emocionalidad. Y luego, el papel de la emocionalidad de la cultura en el proceso enseñanza-aprendizaje y con respecto a las funciones cerebrares. Pero la primera respuesta que se me ocurre es que ¿por qué serían diferentes los cerebros de gemelos idénticos? Un factor, tal vez, es la emocionalidad. Interesante, pero es un poquito más global que esto. Porque eso puede ser un subelemento, pero no es todo en sí. Más globalmente, ¿qué es lo que pueden tener dos gemelos? Pueden ser gemelos, que tienen la misma mamá, la misma papá, están en la misma casa. ¿Pero qué son distintos para ellos? Sus experiencias de vida. Aunque están en la misma casa, escuchando a papá y mamá y lo que sea, están experimentando. Tienen una experiencia distinta. Y las experiencias de vida cambian las redes neuronales. Que puede ser, Elena, como tú dices. Que puede ser en la manera emocional que respondemos. No hay cognición sin emoción. No hay ningún aprendizaje sin emociones. Eso sí es cierto. Pero la manera, cómo reaccionamos a los estímulos del ambiente, o sea, a nuestras experiencias de vida, depende mucho. En nuestras otras experiencias de vida, o sea, ¿qué ha pasado? Sabemos, por ejemplo, los niños de siete meses, qué pena, pero si han sido pegados toda su vida. De siete meses ya han automatizado, ya tienen una heurística. Al momento que escuchan una voz medio alta, se ponen absolutamente nerviosos. Porque están acostumbrados de eso. Sus experiencias de vida le cambian su reacción emocional. Que puede ser muy distinta a otras personas que cuando escuchan una voz alta están de alegría. Entonces, es la repetición en las experiencias de vida que hace un cambio. Cintia, ¿algo en el chat que alguien que quiere participar? Porque me parece que no están con el poder de hablar como... Nada nuevo en el chat. Bueno, un par de comentarios, por ejemplo, alguien pone de las personalidades, la percepción. Son experiencias de vida que puede ser, que incluye, que puede incluir, pero me parece interesante la idea Escuela de Derechos y Justicia Everyone. Escuela de Derechos, yo no sé cómo se llama, pero es decir, las personalidades, lo que es fascinante de las personalidades es que las personalidades cambian. No es que naces con X personalidad. Eso está formado, o sea, gracias a tu interacción con el ambiente, ¿no? Entonces, la singularidad de cerebro es algo que podemos compartir. Sabiendo esto, ¿eso cambia algo en la manera de enseñar? Si sabes que no hay dos cerebros iguales, te hace repensar algo sobre la manera que enseñas. Entonces, ojalá, ojalá, especialmente todo aprendizaje depende en lo que la persona ya sabe. Lo que sabes influye en lo que puedes saber. Hay muchos estudiantes que llegan a la clase sin ciertos prerequisitos de conocimiento. Pueden ser súper inteligentes, pero no tienen los prerequisitos necesarios para ser bien. Demoran un poquito más a rellenar esos prerequisitos de conocimientos para poder tener ese nuevo nivel de conocimiento. Benjamin Bloom sabía esto, uf, hace fue 1968. 1968, ya sabía, en su Two Sigma Problem, escribió esto en 84, hay un lindo gráfico. 90% o más de los estudiantes en tu clase pueden salir adelante, siempre y cuando tienen suficiente tiempo para tratar de llenar cualquier vacío en prerequisitos. Eso tiene mucho que ver con el diseño de nuestras aulas. ¿Estamos ofreciendo una estructura que es posible llenar los vacíos que tengan los estudiantes cuando entran? ¿O solo queremos, o sea, darle F y sácalas de aquí? Depende de nosotros crear las condiciones de su éxito. Son suficientemente inteligentes, simplemente tenemos que crear las condiciones del aula. El segundo punto tiene que ver con las potencialidades. Es cierto que tus genes tienen un factor en quién eres tú. ¿Ustedes han escuchado? Alza la mano o di yes, yes, yes. O sí, 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 en el chat, si es posible. ¿Ustedes han escuchado de la idea del ambiente versus genes o genes, o sea, nature versus nurture en inglés? ¿Cómo se dice eso, Cintia? Yes, 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 dice Gabriel. Naturaleza versus crianza. Naturaleza versus crianza. ¿Quieres saber algo interesantísimo, Gabriel? Ya no decimos esto nomás. O sea, antes pensamos, ¿tiene que ver tus genes o tiene que ver el ambiente? Ahora, gracias a los lindísimos trabajos en las ciencias del aprendizaje de Pamela Cantor y Usher en 2022, o sea, han sacado un lindo libro de resumen que muestra que solo un porcentaje de tus genes, Gabriel, más o menos, ella estima menos de 20 y probablemente solo 10% de los genes con que naciste llegan a ser potencializados por el ambiente. Es decir, el ambiente le prende, o sea, le hace activo ciertos genes. Entonces, eso significa que es la naturaleza, pero es vía la naturaleza, vía el ambiente. Además de esto, debido a los estudios de resiliencia en los niños que tienen malos genes, o sea, malos genes, o sea, mamá, drogadicto, todo, viven en un barrio súper pobre, lo que sea. O sea, mal ambiente, malos genes, pero salen adelante por resiliencia. Y en los estudios del Center for the Developing Child in Harvard han encontrado qué está pasando aquí. Y son un tercer factor. No solo es la naturaleza ni el ambiente. Son tu libre voluntad, tu decisión de vida. Tú decides cosas, tú eliges hacer o no hacer cosas en la vida. Entonces, en inglés se dice nature via nurture plus free will. Eso es un concepto ahora que muestra que está dentro de tus manos. Hacerte inteligente o no, o sea, hacerte, aprovechar de la vida lo que naciste. Cintia, ¿puedes agregar algo? Porque tú siempre enseñas esa parte de epigénica en nuestra clase en Harvard y dices muy bien, eso de nature via nurture plus free will. ¿Puedes resumir en mejor español y más elocuente que yo, por favor? Ya, sí, yo creo que estuvo elocuente lo que dijiste. Pero justamente la intención es que la forma en la que los seres humanos funcionamos en nuestra totalidad es una mezcla de una serie de factores. Nuestros genes, todo lo que sucede, viene ya como precodificado en nosotros. Todas las experiencias que van pasando en nuestra vida, que no solamente son las experiencias que, por ejemplo, pasan a partir de que nacemos, sino que también existen incluso cosas dentro del útero que ya empiezan a sucederle a nuestro cuerpo, que son exposiciones al ambiente. Por ejemplo, exposición al estrés maternal, prenatal, ya puede cambiar cosas. También agregado la otra capa, que es un poco lo que viene por encima de nuestros genes, que es la epigenética, que es la que regula nuestros genes y les dice qué gen debe prenderse y qué gen debe apagarse, que va cambiando durante toda nuestra vida. Y todo eso hay que sumarle lo que decía Tracy, que es también el libre albedrío y todas estas partes de nuestras decisiones. Entonces, es mucho más complejo que solamente decir naturaleza, crianza, que es lo que se decía antes. Entonces, la segunda cosa que los científicos estaban de acuerdo en compartir con todos los docentes es que hay, la gente sí nacen con distintos potenciales. Eso es cierto. Entonces, los de genética te van a decir que más o menos 50% de toda tu inteligencia debido a los genes, no hay nada más que hacer. Ok, pero el peso del ambiente y el peso de tus propias decisiones, ya hay que tomar eso en cuenta. Entonces, eso es importante compartir con los docentes también. La tercera idea era que las experiencias previas, todo el aprendizaje nuevo pasa por el filtro de experiencias previas. No se puede no hacer eso. O sea, la manera que aprendemos es a través de los sentidos, sube el señal por el cerebro. La primera parada que hace son los centros de memoria. Primero pasa por la amígdala y se va al óvulo frontal, regresa al hipocampo, pero todo es para ver. ¿Ya sé algo sobre esta información? Entonces, con esta información, el cerebro decide, si ya sé algo sobre eso, lo más probable es que utilice lo que se llama heurísticas. Simplemente utiliza esta información anterior, le cojo esto y voy a utilizarla otra vez. ¿Por qué? Porque invertir energía para prestar atención y crear una memoria gasta más en el cerebro. Entonces, nosotros utilizamos las experiencias previas. O sea, es fundamental. Lo que una persona ya sabe, incide, influye en lo que pueden saber en el futuro. ¿Alguna duda o pregunta sobre esto de la memoria? ¿Alguien, jeans, ambiente, decisiones? ¿Algo más sobre este tercer punto de memoria? ¿Nadie más? Ok. Entonces, también hay constantes cambios en el cerebro. Y ahora hay un nuevo paper que salió hace tres semanas que dice que hasta que las mismas memorias, todo el mundo siempre preguntaba, ¿dónde están las memorias en el cerebro? Y todo el mundo llega de acuerdo, están en la corteza, o sea, alrededor de la corteza, pero ¿en dónde? ¿Están en los sinapses o están en las moléculas? Y lo que ahora están encontrando es que puede haber esta dinámica, cada vez que tenemos un nuevo encuentro, cambia esa memoria. Entonces, eso es por estar expuesto a nuevas situaciones, el cerebro siempre está cambiando constantemente. Cada nuevo aprendizaje cambia, hay nuevas redes. También hay muertos de neuronas, o sea, todos los días, o sea, hay nuevas conexiones. Pero hay más o menos 100 veces más nuevas conexiones que muertos de neuronas. Entonces, estamos bien en el balance de las cosas. Pero el cerebro siempre está cambiando. La quinta cosa, tal vez lo más importante, es de la neuroplasticidad. ¿Alguien sabe? ¿Han escuchado de neuroplasticidad? Es la parte física de las nuevas conexiones, las redes neuronales formadas por la sinapsis en el cerebro. Y la plasticidad básicamente es el aprendizaje. Eso es cómo se manifiesta el aprendizaje en el cerebro. ¿Alguien sabe cuándo dejan tener neuroplasticidad en el cerebro durante de tu vida? ¿De qué edad? Gabriel cree que se pierde con la edad. Ah, se pierde la memoria. ¿Pero se pierde la plasticidad en la vejez? ¿Se pierde o se disminuye? Son cosas diferentes. Tal vez Gabriel quiere decir que puede disminuir potencialmente, si es que se hace menos. A ver, te voy a poner en contexto, Gabriel. Gabriel, la plasticidad humana deja de existir al momento que te mueres. Tú aprendes a lo largo de la vida. Lo que deja de pasar en tu ambiente, en tu entorno, puede ser que simplemente dejas de estudiar. Por ejemplo, nosotros siempre pensamos, uy, mira que esos niños aprenden tanto, tanto, tanto. Y de repente, mira, de adolescencia ya empieza, uff, it's downhill from there. O sea, no aprenden nada más después de que ya lleguen a 24 años. ¡Ojo! ¿Qué es lo que dejas de hacer? Más o menos de esa edad, dejas de aprender, dejas de ir a la escuela. Entonces, los nuevos estudios, el mismo Jay Geed que dijo esta misma cosa que la bajada de este mismo gráfico que utilicé en esto. Cuando él dijo esto, es cuando subió todos los premiums para los chicos que no son adultos hasta 25 años porque sus logros frontales no están madurados. Entonces, mito, mito, mito. Tus logros frontales están perfectamente bien desde que naces. Lo que no está funcionando bien son las redes en la toma de decisiones. Si tienes mucha práctica en tomar decisiones, o sea, no eres un adolescente que tienes muchos problemas. O sea, logras hacer súper bien. Pero los cambios, o sea, que él hablaba, él pensaba que ya se pone fijo cuando ya llegas a cierta edad. Después tomó en cuenta que no era cierto. Tú puedes seguir. Si sigues aprendiendo a lo largo de la vida, sigues creciendo y teniendo esas conexiones a lo largo de la vida. El problema es que dejamos de ir a la escuela. Es por eso que parece que disminuye. Y lo peor, Gabriel, con los viejitos, uy, en vez de mantenerles activos mentalmente y físicamente, ay, no mamá, siéntete nomás, yo voy a decir algo. No, yo te puedo ayudar en la cocina. No, no, siéntete nomás. O sea, no les dejamos a seguir creciendo. Entonces tenemos que tratar de motivarles a mantener activos mentalmente y físicamente, ¿ok? Ok, y Gabriel, hay un nuevo campo fantástico que es de la psicología, psiquiátrica, ¿cómo dice? Geriátrica, geriátrica. Porque más y más gente, hemos aprendido a mantener el cuerpo vivo, pero no estamos haciendo mucho por el cerebro. Entonces hay un nuevo campo de toda neurociencia que está tratando de motivar eso. La sexta idea tiene que ver con la combinación. Si no tenemos buenos sistemas de memoria, que es de corto plazo, de trabajo y de los varios tipos de largo plazo, y de atención, que son sistemas de alerta, orientación, sistemas ejecutivos, no existe aprendizaje. Entonces necesitas esos subelementos para que haya aprendizaje en sí. Ok, esos son los seis principios. ¿Alguna cosa en el chat, Cintia, que debemos revisar? Porque voy a hacer rápido los tenets y ir a las intervenciones. ¿Nada nuevo? Ok. Entonces hubo acordado algunos 21 tenets que llamamos más o menos, yo creo que son postulados en español, no existe esa palabra, pero son cosas que son ciertos por todo el mundo, de toda edad, pero hay una variabilidad humana tremenda. Es decir, que todo el mundo tiene un cuerpo, pero los cuerpos tienen distintas formas, ¿no? Entonces hay una variación y variabilidad humana grande, ¿no? En el número de horas que duermen o cuánto tiempo le gusta estar a solos y cuánto tiempo le gusta estar con otras personas cuando estudian, ¿no? Todas esas cosas son muy individuales y por ende inciden todo esto. Entonces voy a decirles un slide por cada una de las 21 cosas, pero me paran, me frenan. Alcen la mano o pon algo en el chat si necesitas más explicación, ¿ok? El primero es motivación. Motivación es absolutamente necesario para el aprendizaje, pero lo que motiva a una persona no motiva a todo el mundo. Entonces, y se pueden aprender en todos esos cuadros, se pueden aprender en forma negativa, extrínseca. Sí se pueden aprender así, pero la más alta probabilidad de transferencia ocurre cuando una persona quiere aprender algo por sí misma. Si quiere hacer eso. Por ende, cuando hablamos de las intervenciones en el aula, hay que pensar en qué es lo que motiva a esas personas, ¿no? La otra, la segunda cosa es que no hay cognición sin emociones. Las emociones, es imposible, fisiológicamente es imposible aprender algo sin involucrar emociones. Entonces, eso es absolutamente necesario. Eso significa, es de preguntarnos, ¿estás creando el ambiente correcto en su aula? Con esas emociones más o menos positivas, con ese juego que mencionó Kevin, ¿están haciendo esas cosas para crear ese ambiente positivo? Sabemos que estrés es absolutamente importante y incide en el aprendizaje, pero es positivo y negativo. Hay un estrés positivo, eso se llama eustress, e-u-stress, eustress. Y eso es cuando estamos atentos, alertos, enfocados. Pero si pasas un poquito, llegan a destreza, o sea, te sientes, o sea, con imposibilidad de hacer nada. Entonces, es un balance muy, muy delicado cuando una persona se siente positivamente estresado o negativamente estresado. Entonces, y nosotros, los estudiantes reportan que nosotros, los docentes, somos la causa de la mayoría de su estrés. Eso es diferente que ansiedad. Mientras que el estrés está disparado por cosas en el ambiente, como el docente, o tengo que trabajar y estudiar al mismo tiempo, o sea, son cosas externas. La ansiedad está disparado internamente y es algo como un auto hablar negativo, negativo, negativo. Entonces, y eso está causado por estrés extremo, pero eso sí está internamente manejado. Entonces, el estrés y ansiedad son dos cosas distintas porque son dos combinaciones de neurotransmisores y redes neuronales en el cerebro. Igual que depresión. Depresión es otra combinación de químicos, otras redes neuronales, pero sabemos que una persona depresiva no puede aprender tampoco. Entonces, esas emociones negativas impiden el aprendizaje. Justamente basado en lo que mencionamos cuando Kevin preguntó sobre el juego, las emociones positivas versus negativas. Esos son todos negativos. Después sabemos que los seres humanos somos locos, ¿no? Nos encanta un buen reto y nos odio sentir amenazada. Pero la balance entre lo que es sentir reto versus amenaza es muy fino y tenemos que conocer a los estudiantes para hacer esto. ¿Alguien quería decir algo? Escuché voces. Entonces, ¿no? ¿Está bien? Ok. Entonces, eso del reto es muy importante. Entonces, tener buenos retos es por eso. Voy a conectar otra vez a lo que dijo Kevin sobre el juego. Cuando los juegos son competitivos, puede ser que son percibidos como negativos por una persona. Porque no quieren, se sienten que yo no soy hábil para esto, amenazada, en vez de sentir que es un lindo reto. Entonces, si puedes crear un ambiente donde ese juego es un reto, va a ser absolutamente positivo en el aprendizaje. También, o sea, sabemos que las expresiones faciales son percibidos y interpretados casi sin, o sea, sin pasar un medio segundo. Bueno, ustedes me miraron y me decidieron enseguida si me van a creer o no. O sea, pocos, o sea, menos de un par de segundos y decidieron, esta persona tiene confianza. Oh, no, yo no puedo tener confianza en esta persona. O sea, decidieron esto. Les voy a decir, o sea, compartir algunos estudios que vienen, la mayoría de Joan Chao, que han descubierto que la gente, a ver, ¿cuál es la cara que más conoces en el mundo? ¿Cuál es la cara que más puedes reconocer rápidamente en el mundo? ¿Alguien? Si no tengo ninguna respuesta, presumo que no hay nadie allí. Ahí está, mi Gabriel. Gracias, Gabriel. Al de la mamá. Ah, no, Carla tiene razón. Ahí está, Carla, Marianelda, súper bien. Fernanda, muy bien. Ok, Fernando, eso sí es cierto. Por ejemplo, nosotros reconocemos nuestras propias caras más fácilmente que otras personas. Y Eliana mencionaba la parte emocional. Aquí viene lo que es tan, tan importante. Paul Ekman descubrió en los 70s que hay más o menos seis, puede ser siete, emociones transmitidas por expresiones de caras que son universalmente reconocidas. O sea, los indígenas en Indonesia pueden reconocer las mismas caras que el señor en Japón. O sea, son universalmente reconocidas. Entonces, la interpretación de las caras es para ver tu estado emocional. Ya, entonces, revisamos esto rapidito y reconocemos gente que nos parece a nosotros mismos. Eso es lo que encontró Jan Chao. Y ella dice, mira, explica por qué la gente, las mujeres jóvenes rubias, o sea, creen que los hombres negros mayores tienen una cara, o sea, están enojados. Siempre interpretan que están bravos. ¿Por qué? Porque el cerebro te dice, mira, es mejor sentir, o sea, prevenir que lamentar. O sea, voy a correr, voy a cruzar la calle y no estar al mismo lado de la calle de esa persona porque parecen bravos. Pero no son bravos. El problema es que no estamos expuestos a suficientes diferentes personas. Si viviremos, yo tenía una juventud fantástica. O sea, crecí en Berkeley, California en los 60s y mis mejores amigas eran un pelirubo, un japonés y un negra. O sea, éramos, o sea, la pandilla. O sea, y con esta mezcla de gente, yo puedo leer muchas caras, pero gente que solo crecen con gente que parecen a ellos, no pueden leer bien las emociones de las otras personas. Y eso sí es un problema porque malinterpretamos lo que quería, o sea, cómo están las personas. O sea, en general, presumimos que una persona es brava, que alegre, porque nos ayuda, o sea, preservar la vida, básicamente. Y era importante hace mil años, o sea, si vives en tribu, o sea, es muy bueno poder reconocer a la gente que son tuyas, o sea, que somos iguales. Pero ahora el mundo es distinto y hay que abrir la mente un poquito sobre ese tema. ¿Alguien tiene observaciones o preguntas sobre esto? El silencio habla volúmenes. Gabriela, ¿quieres decir algo? Gabriela. Gabriela, abre el micrófono, no te escucho. Profesora, me encanta. Ahí está. Lo siento, estábamos con algunos problemas, pero sí, me encanta lo que usted está mencionando y entiendo muchas cosas ahora. Porque, de hecho, he considerado que siempre he podido leer a las personas mucho viéndolas. Y ahora entiendo por qué, porque mi background ha sido multiregional, si se podría decir. Entonces, desde muy temprana edad comencé mis años en Egipto. Entonces, claro, ahora le agradezco muchísimo. Es muy, muy importante y determinante para el resto de mi vida el saber por qué. Qué bien. Pero también nos ayuda a estar un poquito más autocrítico de nuestros propios, cómo juzgamos a las otras personas rápidos. O sea, es normal. El cerebro necesita esas jurísticas para reaccionar rápido y evitar problemas. Pero al mismo tiempo es injusto. O sea, eso es el raíz del racismo. O sea, la gente son racistas en general porque no conocen, no están expuestas a personas que son distintas. Y hay que abrir la mente un poquito sobre ese tema, ¿no? Ok. Eso también es cierto. Las expresiones faciales están en par con las expresiones en los tonos de voz. Los tonos de voz y expresiones de cara son lo que más lleva con ellos hacia las emociones de una persona. Y un problema gravísimo en la educación es que nadie normalmente no te enseña cómo manejar tu voz con los estudiantes. Yo me acuerdo, tenía, olvidé mencionar, yo trabajé en San Francisco 10 años, estudié en la UTLA, trabajé en la UNAI, trabajé también, o sea, con la UTPDL. O sea, conozco las universidades bien, pero cuando estuve en una de esas universidades tenía un estudiante que vino llorando a la clase que me dice que no sabe cómo va a pasar la otra clase porque el profesor le odia. Y yo le dije, ¿cómo crees que el profesor te odia? Sí, me odio, me odio. Entonces, yo le llamo al profesor. A ver, cuéntame, ¿realmente le odias a esa chica? Y él dijo, no, yo le dije que está haciendo bien en mi clase. Entonces, mira, el tono de voz lleva mucha más información que las palabras en sí. Entonces, tenemos que entender cómo estamos comunicando con la gente a través del tono de voz, no solo las palabras que elegimos. Eso es muy importante tomar en cuenta, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Algo en el chat, Cintia? Voy a adelantar hasta que tú me dices que no. Sí, porque además falta por cubrir y poco tiempo. Ya, ok, ok. Me dijo que tenemos hasta las 12. ¿No tenemos hasta las 12? Sí. Confirme, Cintia, con el chat con Felipe, ok. La otra, o sea, otra cosa que es un postulante, algo muy importante, es que el aprendizaje social. No sé si ustedes recuerdan, hubo una película, Náufrago, y hubo, ¿ustedes recuerdan quién era Wilson? Wilson era la pelota que decide, ese pobre persona, Tom Hanks decide inventar otro personaje. Porque nosotros como seres humanos preferimos, la gran mayoría de la gente prefiere estar en grupo. Y eso incluye lo que es la parte de aprendizaje. Pero normalmente en las universidades les hacemos sentar solitos, no hablar con nadie más. Y eso sí es aislante. O sea, no aprovecha de esta interacción y intercambio de ideas que realmente van a ser, o sea, mejores ideas. También, o sea, hay que ver la atención, o sea, que es fundamental en el aprendizaje. El problema, o sea, una de las pistas sobre actividades es que no puedes no prestar atención cuando tú eres el centro de atención. Y justamente nuestra metodología en conexiones es muy distinto a lo que estamos haciendo ahorita. Nosotros en nuestro aula podemos ver todas las caras de todas las personas. Podemos llamar y hablar y conversar entre personas y tener esa interacción. Y en cualquier momento yo le llamo a cualquier persona. Y ellos saben esto, por eso están prestando atención todo el tiempo. Entonces, hay cómo aprovechar de atención. Acuerdan que no hay aprendizaje sin atención. Entonces, hay que crear actividades que realmente aprovechan de atención. ¿Ok? También, la mayoría, aprendizaje no es que yo enseño y tú aprendes. En general, el cerebro tiene que dar vueltas y vueltas y pensar y dormir. Dormir y soñar para consolidar esas memorias. Entonces, lo que es muy importante reconocer es que diferentes personas necesitan distintos tiempos para poder aprender algo nuevo. No hay una regla de nueve veces o veinticinco veces o cuatro semanas. Eso es mito total. Todo depende de lo que la persona ya sabe. Entonces, y no presumimos que simplemente porque enseñamos ellos han aprendido. ¿Cierto? Ok. El aprendizaje son parte, o sea, los procesos conscientes e inconscientes son parte del aprendizaje. Y eso incluye específicamente el dormir y soñar. No es que tenemos que estar enseñando en forma explícita todo el tiempo para que aprendan. Entonces, hay una mezcla de información que percibimos, tomamos información. Puede ser implícita, que llegamos a esta misma conclusión. No tiene que ser siempre explícita la información. La educación, el aprendizaje es de desarrollo, pero también es experiencial. Como hablamos en Nature, Nurture y Free Will, es más importante. ¿Qué es más importante? Quiero ver eso en el chat. ¿Es más importante tu edad? Si yo dice, wow, entonces tú tienes 25 años, debes saber X. O tu estado mental, o sea, tu nivel cognitivo. O sea, hablando Piaget, tu nivel cognitivo. O tus experiencias de vida. ¿Qué es más importante para predecir el potencial a aprender de la otra persona? Yo voy a esperar hasta que vea una respuesta correcta. ¿Les han enseñado mal? Gabriel, trato de hacerte todo. Esa es una pista. La edad cronológica de una persona es lo menos importante. El segundo menos importante es tu nivel cognitivo. Lo más importante son tus experiencias de vida, porque eso determina tu nivel cognitivo. Entonces, experiencias de vida, tu pasado es lo que más es importante para predecir si vas a poder aprender algo nuevo. Lo que ya sabes, incide, influye en lo que puedes saber. ¿Ok? El emprendizaje involucra toda la fisiología. Hablamos de todo el cuerpo entero. Entonces, tú decides, tu cerebro decide lo que comer y cuándo dormir y lo que sea, pero es un camino de doble vía. El cerebro involucra toda la fisiología del cuerpo y del cerebro. Y eso incluye dormir y soñar, que son dos cosas distintas. Dos diferentes neurotransmisores y dos redes neuronales distintas. El dormir y soñar es importantísimo para el aprendizaje. ¿Saben por qué? Tiene que ver con la segunda lámina que les mostré. ¿Alguien sabe por qué dormir y soñar es importante para el aprendizaje? La pista es que no se puede aprender nada sin buenos sistemas de memoria y de atención. Si no duermes bien, no puedes prestar atención. Y si no suenas bien, no has liberado los neurotransmisores que hacen consolidación de memoria mientras estás soñando. Entonces, necesitas dormir y soñar para aprender bien. ¿Alguna duda o pregunta sobre eso? Es un tema que me fascina. Adoro dormir y soñar. ¿Alguna duda? Nada. Ok. Ah, si una persona no suena. Eliana, todo el mundo suena. Simplemente no estás acordando. Si quieres acordar el sueño, te doy a decir un experimento hoy noche. La mayoría de los sueños, el sueño puede pasar en cualquier etapa del dormir, pero normalmente pasa en la etapa de movimiento ocular rápido, que es justamente antes que te despiertas. Entonces, y pasas por esos ciclos más o menos cinco o seis veces, son ciclos de 90 minutos cada noche. Si quieres acordar el sueño, tomas un vaso de agua antes de dormir. Vas a tener la necesidad de ir al baño, pero antes de moverte, acabas de terminar un sueño. Entonces, si quieres acordar los sueños, puedes enseñar. O sea, el dormir y soñar son comportamientos humanos. Tú puedes aprender a dormir mejor o soñar mejor. Tienes que simplemente prestar atención a eso y aprender. ¿La nutrición incide o influye en el aprendizaje? Absolutamente que sí. Y el cerebro consume más energía que cualquier órgano en el cuerpo. Más que el corazón, los pulmones, el cerebro utiliza más energía. Pero no todas las calorías son iguales. O sea, papas fritas y cola hace cero para ayudarse a aprender. Entonces, por favor, come bien. O sea, la buena nutrición es muy importante para el aprendizaje. La actividad física es muy importante. También sentar y no hacer nada es horrible. Pero no hay consenso en cuál es el mejor ejercicio para los chicos en la escuela. Algunos argumentan que una actividad aeróbica un par de veces a la semana que hace que hay fluido de mucha más sangre. O sea, puede ser que es importante porque libera también BNF, Brain Nootropic Factor, o sea, Growth Factor, que puede ayudar en sinapsis. Pero no hay consenso en eso todavía. ¿Ok? Hay que usar el cerebro o te pierdes. Justamente cuando hablamos de la pérdida de memoria en la vejez, es básicamente porque no están utilizando las redes. Si utilizas, hay una nueva conexión, están tratando de reforzar las conexiones en el cerebro, le hace más fácil acordar. Pero si no estás utilizando, por ejemplo, algunos de ustedes, puede ser que Gabriela estudió árabe cuando era chiquita, pero no has utilizado árabe en 20 años, entonces no le ocurre usar. Si no utilizas, vas a perderlo porque el cerebro dice, mira, esta conexión no vale mucho, voy a conectar a otra cosa. Porque no, o sea, el cerebro es muy eficiente, entonces hay que usar el cerebro para que no pierdas su potencial. ¿Ok? Después retroalimentación, sabemos que diferentes personas necesitan diferentes tipos de retroalimentación en diferentes medidas en diferentes momentos, pero todos necesitamos saber cómo estamos. Y lo que preferimos hacer en conexiones es decirles a pensar, cambiar tu mentalidad de retroalimentación igual a evaluación negativa. Lo que queremos es que ustedes piensen en feed forward, no atrás, adelante. No sé cómo se dice en español, pero es de pensar, no lamentar lo que hiciste antes, sino a preguntar a los chicos, a ver, ¿qué harías diferente la próxima vez? ¿Qué vas a hacer distinto la próxima vez? ¿Has aprendido de tus equivocaciones? Eso es mil, 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 mil veces mejor que dar retroalimentación que dice, hay que ser más conciso en tu resumen la próxima vez. O sea, eso no ayuda mucho a una persona que no sabe cómo hacer ese resumen. Pero si le preguntas a la misma persona o reflexionar en su trabajo y que reconoce que no hizo bien, eso sí ayuda mucho en el aprendizaje. Entonces hay que repensar la evaluación en forma distinta, ¿no? Y hay que enseñar en contextos relevantes y significativos. Todo lo que ustedes enseñan puede ser significativo a los estudiantes si nosotros toman el tiempo de hacerlo auténtico en sus vidas. O sea, tenemos que conocer a los estudiantes. Entonces, siempre decimos en conexiones, no se puede enseñarles si no les conoces. Yo no les conozco. Yo había enviado un video pidiendo que me manden preguntas antes para que yo empiezo a conocerles para adelantar esa relación. Porque no hay forma que en un par de horas yo voy a empezar a poder enseñarles bien porque yo no los conozco. Entonces hay que conocer a la gente para poder enseñarles bien y hay que poner la información en contexto. Y finalmente, el cerebro siempre está buscando novedad y también siempre está buscando patrones. Y justamente parte de la idea de escoger distintas actividades es hacer la parte novedosa para que preste atención, pero también patrones para ahorrar energía y enseñar las cosas que son asociadas con cosas antiguas. Esos son los principios y los postulados. Son muchos. Tenemos videos sobre cada uno de estos en la página web nuestra. Si puedes poner el link ahí. Entonces, si quieren profundizar en cualquiera de estos, les invito a hacer esto. Al regresar a esto, hay miles de nietos que no hemos quitado. Hemos compartido los principios de tenants, pero para hacer sugerencias de cómo hacemos esto, información útil para ustedes. Si saben esto del cerebro, cómo deben enseñar. Nosotros tuvimos el reto de hacer esto en un libro justamente que salió en 2021 que se llama Bringing the Neuroscience of Learning to Online Teaching, que era con Columbia University Teachers College Press, que nos pidió escribir un libro sobre nuestra metodología en Harvard, que ha salido súper bien. Que los estudiantes dicen que me acuerdo todo, fue transformativo, mi vida es diferente, o sea, les encantó. Entonces, pusimos y explicamos la metodología, que ahora es la metodología de conexiones de nuestros cursos. Y encontramos, o sea, la calidad de información viene de varios tipos de fuente. Hay estudios que llamamos, o sea, transferencia cercana, que es información de neurociencia que sale a la educación. También hay información en la literatura que son equivalencias, que simplemente es la misma cosa, pero llamamos con diferentes palabras. Otros que son estudios de transferencia lejana, que vamos a dar algunos ejemplos de esto, que son importantes, que vienen de distintos campos de ciencias de aprendizaje. Entonces, los estudios, la investigación que tomamos para tener esta lista y para mostrar que hay evidencia en las ciencias del aprendizaje fue largo. Transferencia directa puede ser, por ejemplo, sabemos que el entrelazado, ¿is that interleaving, Cynthia? Entrelazado es interleaving, ok. Entrelazado significa que enseñas una cosa y después tomas el tiempo, dejas un ratito y regresas y revisitas esto en un par de días y después le dejas y regresas, y eso le hace fortalecer las redes de memoria. También sabemos de ofrecer pruebas de bajo riesgo varias veces. Ayuda mucho a la memoria. Y sabemos que eso pasa a estudios, a nivel de escuelas y a nivel de individuales y en laboratorios. O sea, existe documentación que eso sí funciona en neurociencia, psicología y en educación. Hay mucha literatura que esas intervenciones funcionan. ¿Cuántos de ustedes utilizan lo que llamamos nosotros entrelazado, lo que significa que enseñas un tema, pero parcialmente, después regresas un par de días después, más profundo con otros ejemplos, después, o sea, tomas el tiempo o tienes el tiempo en el currículo para hacer esto. ¿Alguien hace esto? Nadie hace eso. ¿Alguien hace pruebas frecuentes? Que ustedes, o sea, ofrecen, por ejemplo, todos los días tienes pruebas. En nuestra clase, por ejemplo, tenemos una prueba por cada semana, pero la diferencia es que los estudiantes pueden tomarlo cien mil veces. No nos importa. Lo que queremos es usar ese como base de conocimiento del estudiante. Entonces, mi objetivo con pruebas frecuentes de bajo riesgo es que se pueden dominar vocabulario y conceptos, no para darles una nota. O sea, si ganan una nota, por eso la mayoría toman el examen en promedio de cuatro veces y llegan 100%, pero llegan a mi clase sabiendo cómo hablar sobre ese tema. Carla, por favor. ¿Quieres decir algo? ¿Puedes abrir tu micrófono, Carla? ¿Aló? ¿Me escuchan? Hola, Carla, ¿cómo estás? Hola. Es que escuchaba lo que decía sobre las pruebas frecuentes y me parece que definitivamente es una estrategia válida, súper útil también, que permite mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Pero también esto tiene una relación con el modelo de gestión educativa de las universidades, porque eso requiere que se reconozcan su tiempo de trabajo fuera del aula. Lo primero que hay que hacer es en una universidad de general, es un modelo de gestión, que se permita el trabajo, preparar mucho la clase, que reconozca tiempo de trabajo desde el día fuera del aula para que tú tengas tiempo de preparar estas pruebas pequeñas, evaluarlas, retroalimentar a los estudiantes, porque si no, tampoco tiene sentido. Entonces, creo que esto sería, es una recomendación muy válida para los docentes, pero que tienen que ir dentro de la lógica de la estructura o del modelo pedagógico de la universidad. Entonces, quería añadir esto. Es decir, no puede ser una labor solo de un docente. Es una labor de toda la universidad. Tienes razón. Y hemos vivido esto alrededor del mundo. Hemos visto que tenemos docentes con muchas ganas, por ejemplo, de hacer un aula invertida. Y con esas pruebas frecuentes, la prueba frecuente, todo el contenido es sobre el video. Y si ven el video, pueden contestar las preguntas. Entonces, está todo ligado en eso. Y nosotros utilizamos el video, hacemos un foro para que ellos puedan hacer respuestas y elegimos sus ideas que son el contenido de la clase presencial. Pero todo eso, al filmar el video antes, al crear lo que serían las pruebas sobre eso, todo eso es antes. O sea, pensamos que era ideal tener uno a uno a uno. Una hora de preparación para una hora de clase y una hora de evaluación. Ahora es ridículo. Ahora sabemos es por lo menos uno a tres a tres. O sea, una hora de... O sea, para estar en frente de la clase una hora, tienes que preparar por lo menos tres horas y tener tres horas para evaluarles si realmente queremos hacer crecer a esos estudiantes bien. El problema, entonces, llega a ser cuál es la carga. Dice, oh, mira, solo estás enseñando cuatro horas. Oye, pero eso significa que tengo 24 horas. O sea, tengo mucha más preparación que se ve solo parado en frente del aula. Y esa preparación anterior tiene que ser tomada en cuenta por las universidades, por cualquier institución educativa. Y eso es un problema grave que siempre hemos tenido. La gente dice, ah, no, pero estás enseñando la misma materia varias veces. Sí, pero tengo diferentes cerebros que estoy atendiendo en diferentes clases. Entonces, no es la misma cosa tampoco. Entonces, hay que tomar en cuenta, estoy muy de acuerdo contigo, Carla, que las políticas de la institución tienen que ir mano a mano. Si realmente hay una seriedad en hacer cambios y aprovechar de esta información sobre el cerebro, hay que realmente hacer cosas distintas. Y eso, te doy un ejemplo súper fuerte que recién lograron hacer. La información sobre el dormir y soñar y la necesidad de los niños a dormir más largo. O sea, así ha sido desde 1950. El problema es que simplemente, o sea, las escuelas en Ecuador me asustaban. Yo me llegué al Ecuador en 89 y en ese momento los niños estaban yendo al colegio a las 7 de la mañana comenzaba. Entonces, tenía que estar esperando el bus madrugando a las 6 de la mañana, llegando allí, dormidos en el bus, dormidos al mediodía. Y, o sea, yo no sé qué tipo de aprendizaje tenían, o sea, lograron tener. Los nuevos estudios en Argentina mostrando miles, 53 mil estudiantes que hicieron con horarios tempranos, medianos en la noche, mostraron que hay una cronobiología de uno. Algunas personas son muy buenas en la mañana, algunas personas no. Pero todos los adolescentes necesitan dormir más tiempo. Entonces, recién hay cambios de política. Por ejemplo, en el estado de California, pasar una ley. Ningún colegio puede comenzar antes de 8 y media de la mañana ahora. O sea, pasar una ley porque saben que no es bueno por el cerebro, no es bueno por el aprendizaje. Entonces, todas las políticas, o sea, basadas en esta información, tienen que ir mano a mano para realmente aprovechar de esa información. Gracias, eso es importante. La otra tipo de información viene de terminología. Por ejemplo, todo el mundo entiende mentalidad en crecimiento, growth mindsets. O sea, eso sí, de pensar que, bueno, yo no puedo hacerlo todavía, pero estoy en camino, yo puedo hacerlo. Tener un mente en crecimiento, un mentalidad de crecimiento, no, existe, pero también existe en neurociencia. Simplemente están llamando las cosas diferentes. Y por ende, la información, el apoyo a ciertas intervenciones en el colegio, por ejemplo, introducir ese de growth mindsets o mentalidad en crecimiento, deben estar allí porque está apoyado también por información en otros campos como neurociencia. Hay otros que tienen que ver con la cognición y aprendizaje, pero están menos apreciados. Por ejemplo, sabemos que hay distintos niveles de conciencia cuando aprendes. En algunos momentos estás enfocado, súper enfocado. Ahorita no puedo ver sus caras, entonces no tengo idea dónde están o cómo están, si están realmente prestando atención. Pero hay otros estados que son de tipo mind wonder, que siempre que estás mirando por la ventana y están conectando ciertas ideas. Pero eso es positivo. Hay muchísimos estudios que muestran ahora que este mind wondering ayuda, facilita el pensamiento creativo. ¿Por qué? Porque tú has pasado muchas horas escuchando información, pero al momento que le dejas, le dejas nomás, te vas por una caminata o estás cocinando o estás en la ducha, y de repente, ajá, ya tienes una idea, es porque ya es otro nivel de conciencia que permite conexión entre ideas ya conocidas en la mente. Entonces, existen cosas que son importantes. Por ejemplo, mind wondering es súper valoroso, pero ningún docente en el mundo quiere dejar que los chicos están simplemente mirando y no haciendo o no están haciendo el deber de la clase. Pero hay que apreciar que en ciertos momentos eso puede ser válido y importante. Por eso, hay algunas escuelas en este momento que dicen, mira, a ver, siéntense, ya, hoy día vamos a enfocar en no sé qué, pero antes quiero tener una transición. Pon tu cabeza en la mesa, siéntate ahí nomás, ok, vamos a estar en silencio por algunos minutos simplemente para transicionar porque cuando regresamos vamos a estar enfocados en mi materia, pero les dan tiempo para que le dejen simplemente que las cosas consolidas por sí mismas. Otras cosas que son súper importantes que no están apreciados en la universidad, peor que en los colegios, es segundas y terceras oportunidades. Sabemos, nosotros pensamos en conexiones que las personas que pueden aprender de sus errores deben tener la oportunidad de hacerlo. Entonces, les damos recomendación y si ellos pueden aprender de eso, pueden re-entregar el deber para re-calificar. ¿Por qué? Porque están aprendiendo, eso es mi objetivo. Pero poner esto adentro del currículo de todo el mundo no es, o sea, no existe un cronograma tan flexible todavía en muchos colegios. Existe en nuestros cursos de conexiones, pero no existe en la mayoría de las universidades. Entonces, hay que tomar en cuenta que dar tiempo para hacer unas oportunidades es importante. Yo doy eso en mi curso en Harvard y les cuento que es una orquesta de pedazos para hacer eso y darles espacios, pero en un semestre tengo cuatro o cinco papers, o sea, publicables que salen en revistas porque el proceso de re-entregar los deberes es tan bueno y aprenden, aprenden de esa segunda oportunidad. Hay que pensar en esto, ¿no? Hay otras cosas que son fantásticos cuando están hechos bien. Por ejemplo, el aula invertida es absolutamente fantástica, la evidencia es buena, funciona cuando la gente ve los videos y cuando los estudiantes están listos, o sea, cuando están vinculados a una prueba como mencionamos y cuando el tiempo de encuentro no es repetitivo. Yo estoy repitiendo algunas cosas que puse en el video porque nadie me entregó ninguna pregunta y yo no puedo presumir que han visto el video. Eso es horrible, es un desgaste de tiempo de los dos lados, pero cuando la gente ve el video, responden como deben, la interacción se puede profundizar bastante más, bastante más que un curso normal. Entonces, sabemos que cursos que son invertidos funcionan mil veces mejor, pero siempre cuando la gente hace su parte, eso es muy importante de reconocer. Después, hay los cambios que son, o sea, hacen variedades, es un objetivo difícil, ¿no? Hay que dar espacio para errores. Nosotros estamos perfeccionistas en la educación, pensamos que solo vale la respuesta correcta. No, vale cualquier respuesta que muestra pensamiento y crecimiento con esa idea. entonces hay que tratar de crear el espacio, el ambiente de clase que permite la tolerancia de esos, o sea, atreven a pensar en su clase. No solo hablan cuando tienen la respuesta correcta. Me temo que cuando yo les pregunto, alguien tiene algo a decir sobre esto y nadie responde, poca gente, mi amiga, mi amigo, o sea, Omar, Gabriela, Carla, o sea, fantástica en ese sentido, pero la mayoría de ustedes abren la boca porque tienen miedo, porque están absolutamente condicionados a solo hablar cuando están correctas. Yo no estoy buscando respuestas correctas, yo estoy buscando una conversación para saber, poner mano en el pulso de cómo están aprendiendo, qué saben, qué no saben, qué debo ajustar en mi presentación para que saben más, pero yo no puedo hacer eso si nadie habla, ya, entonces eso es muy importante tomar en cuenta. Otras cosas son la diferenciación y la inclusión que son absolutamente sostenidos por mucha evidencia, pero muchos docentes tienen problemas de trabajar con chicos con cerebros diferentes, pero es algo que tenemos que acostumbrarnos, eso sí es algo distinto. Otras son ideas que son naturales, supongo que la mayoría de ustedes ya hacen esto, pero sabemos cuando los estudiantes saben con quién y cuándo van a recibir comunicación sobre qué deber y qué deben hacer, o sea, qué es mi responsabilidad, qué es tu responsabilidad, dónde subo el deber, cómo hago esto, qué significa bueno o malo, puedo ver la rúbrica, o sea, los alumnos que saben esto, o sea, siempre salen adelante, pero los que no tienen esa información, o sea, no tienen la comunicación clara, no se pueden hacer esto, ya, ok, entonces con esto en mente simplemente les voy a dejar y hay mucha evidencia por todo esto, termino con esto y después voy a abrir para que ustedes ya hablen, nosotros separamos 40 pedagogías en 12 categorías, hubo algo que tenía que ver con mastery learning, dominio del aprendizaje, para deep learning, aprendizaje más profundo, la conciencia metacognitiva, mentalidad en crecimiento, growth mindsets, de dare to err, o sea, esa mentalidad de estar abierto a hacer errores para aprender mejor, rendimiento óptimo, plan de estudiantes relevante, o sea, auténtica por el estudiante, diferenciación, autonomía, contagio social, crear una comunidad de aprendizaje, cómo personalizar la educación y la comunicación, con todas esas cosas, nosotros trataron de confirmar que las sugerencias de las intervenciones, las 40 que salieron, se pueden ser aplicados en la modalidad cara a cara o en línea, entonces cualquier organización se puede funcionar, entonces la selección de cuál de los 40 ustedes deben comenzar, depende de su objetivo, qué están esperando de la clase y dependiendo de lo que están esperando de la clase y si sabes cómo medirlo, vas a elegir una de esas actividades, pero si no saben cuál es el objetivo de clase, es imposible elegir la actividad, ¿de acuerdo? entonces parte de eso depende en ustedes teniendo un muy claro objetivo de lo que quieren hacer y cuál es el objetivo de clase y después se pueden llegar a tener esas distinciones, entonces nosotros sacamos esa información, viene de los distintos tipos de información con el apoyo de información de neurociencia, psicología, educación y en muchos casos de la parte de inteligencia artificial y otras cosas así, ¿ok? Con esto cierro, el resto de las láminas que creo que Cintia ya les puse en el chat, ustedes pueden ver cada uno de estos, pero lo que yo quiero es escuchar de ustedes, ¿cuáles son sus objetivos? piensa bien en una clase que estás enseñando ahorita, por ejemplo, si tienes un objetivo yo quiero crear una mejor comunidad de aprendizaje, podemos conversar o si ustedes me dicen no, lo que quiero es llegar a un nivel de maestría, o sea, de tener ese nivel profundo de aprendizaje, podemos hablar de otras actividades, entonces, por favor, ¿me pueden decir alguien? Voy a poner con ok, con yo no puedo ver, solo veo, yo no puedo ver todo el mundo, no, yo no puedo, yo no puedo, entonces, Héctor, ayúdame, Héctor, ¿cuál sería un objetivo de clase que tienes y yo voy a ofrecer o sugerir una de las 40 pedagogías que pueden funcionar y explicar el porqué? ¿Me ayudas, Héctor? Eso se llama coraje intelectual, ¿hay alguien aquí que atreve a hablar? Sí, tal vez, no, temer hablar, no, pero más bien nos gusta mucho hablar por aquí. Yo quisiera, yo quisiera saber en el estado de la situación en la que tenemos tanta información disponible y en tantos devices como teléfonos, tablets, todo el tiempo, ¿cómo podemos no luchar con eso sino más bien tener un approach cierto al uso de estas herramientas o esta tecnología? dos partes de la respuesta Gabriela, gracias, excelente la pregunta. La primera es cuál es el objetivo de utilizar eso, es solo porque es novedoso, entonces yo no utilizaría nada, pero si es que crees que te ayuda con el objetivo, por ejemplo, yo quiero personalizar el aprendizaje de mis estudiantes más y creo, yo puedo evaluar eso si cada estudiante recibe lo que ellos necesitan para el aprendizaje, ok, entonces en términos de las actividades puedo, por ejemplo, decirte, sería fantástico si aprovechas de la tecnología para, a ver, regreso un segundo, todo el aprendizaje está compuesto de tres elementos, voy a buscar otro slide para mostrarte esto, todo aprendizaje está basado en lo que llamamos conocimientos y o destrezas y o actitudes, ok, conocimientos, destrezas y actitudes, cuando tú enseñas cualquier cosa estás enseñando datos, fechas, hechos, fórmulas, nombres de personas, ¿no? Pero también las destrezas, cómo usar estas cosas, ¿no? Cómo aplicar la fórmula matemática, ¿ya? Pero también está compuesta todo lo que tú enseñas, también incluye actitudes, tú quieres que la gente tengan perseverancia, que no rinden, que son solidarios, o sea, qué sé yo, tú tienes en tu clase conocimientos, destrezas y actitudes, cuando te pregunto cuál es tu objetivo de clase, el objetivo puede ser un conocimiento, destreza y o actitud, o puede ser todos, ¿ya? Pero si puedes llegar a ese nivel para articular esto, yo puedo decir con qué frecuencia y qué debes usar, o sea, en términos de tecnología, esa es la primera parte de respuesta, la segunda es que justamente Cintia y yo hicimos un estudio por IPANC por toda la región para hacer una auditoría de cómo están utilizando la tecnología los docentes y creamos una cosa que revisó más de 600 diferentes apps y plugins y devices y todo eso y cómo funciona, qué se pueden utilizar, de qué sirve esas cosas, y dependiendo en tu objetivo te podemos dar acceso a esta larga lista y tú puedes elegir lo que te sirve, pero depende en el objetivo que tienes, ¿de acuerdo? Entonces, Gabriela, si te pregunto, si el objetivo es solo conocimientos, yo diría que hay muchos, muchos apps y programas que son mejores que nosotros, entonces, si quieres, o sea, puedes simplemente offload, tú puedes pasar algunos aprendizajes, o sea, para la repetición que nos cuesta conocimientos, pero te prometo, no hay ninguna, ningún programa que te cambie valores, solo tú como docente puedes hacer eso, es por eso que yo estoy súper en favor de usar la tecnología para darnos a nosotros más tiempo para ser humano, o sea, con la información, entonces, cualquier cosa que me ahorra tiempo, yo estoy en favor de eso, pero otra vez, depende de tu objetivo, entonces, Gabriela, por favor. Yo agradezco mucho por esto, porque claro, mi pregunta era bastante específica, sin embargo, pienso que la mejor manera de aprender es de hecho en lo que se ha puesto muy de moda como enunciado y es del territorio, aprender haciendo con las manos, experimentando, y tocando, palpando en conjunción con la comunidad, con las personas que están siendo receptores del conocimiento de una o de otra manera, entonces, estoy completamente de acuerdo, Tracy, muchísimas gracias por tu respuesta. Yo creo que haciendo es excelente dependiendo del objetivo, ¿sí? Porque si quieres que logran tener ciertas destrezas o tener ciertas relaciones con gente o lo que sea, eso es súper y también es muy emotivo porque es auténtico, es una cosa real, entonces, tienes toda razón, eso sí es muy positivo, pero si hay otras cosas, por ejemplo, hay que tener, o sea, la enseñanza explícita que yo te digo una cosa, no está mal, de vez en cuando es muy necesario, especialmente al comienzo con una nueva comprensión de esas cosas, dejar que la gente simplemente experimenta hasta que hacen todos los errores posibles, no es muy eficiente en ciertos momentos, entonces, hay que tener ese balance de cuándo es, debe ser la instrucción asincrónica, a solos, sincrónica en la clase, cuando debe ser a través de algo como tecnología o debe ser de personas y cuándo debe, o sea, hay distintas, diferentes categorías y no sé, Cintia, si puedes y si tenemos en español el gráfico del if then, if then, if then, que era sobre la elección de tecnología, creo que sí tenemos, si puedes encontrar esto sería muy bueno para compartir con Gabriela porque hay mucho que tenemos que tomar en cuenta y la única idea básica aquí, Gabriela, que ojalá que no perdamos es que la respuesta, ¿qué debo hacer? Siempre, en educación, siempre la respuesta es depende, depende en el objetivo, en los estudiantes, en los conocimientos previos, o sea, todo eso le cambia la decisión, no es que siempre es bueno aprender ascendiendo, o sea, en general es muy bueno por un gran abenico de objetivos, pero no es la única manera, ¿vale? Dependiendo en lo que es el objetivo, ¿ya? A ver, hay alguien más, Felipe, Héctor, Héctor, por favor. Saludos, les agradezco por la oportunidad, excelente el tema, no pude inicialmente utilizar el micrófono, por eso he pedido participar, les saludo desde la ciudad de Riobamba, el centro del país, Ecuador, entonces, a partir de eso, nuestro objetivo acá en el centro del país es lograr aprendizajes coherentes para toda la comunidad universitaria, es decir, nosotros como docentes también tenemos ciertos paradigmas o mitos como se mencionaba anteriormente durante la charla y se piensa que nosotros como docentes estamos solo para enseñar cuando debemos tener un objetivo claro de enseñar y aprender y por ende impulsar las competencias para los futuros profesionales, ¿cuál sería la metodología adecuada para lograr esto? Muchas gracias. Gracias Héctor, es importantísimo, es primordial, o sea, si el aprendizaje no tiene contexto, no es válido, es una de las cosas que pusimos en un par de slides que mostré, al comienzo les indiqué que esta mezcla de información que puede tener, puede venir de conocimientos pedagógicos, todo lo que sea, pero si sin tener contexto y apreciar la cultura dentro de la cual estamos aplicando eso, no vale, ¿cierto? Entonces, eso también viene con esa idea, hay que usar la información sobre el cerebro y todo y aprender esa información, pero si no sabemos meter eso dentro de la cultura, dentro del contexto de uno, o sea, no es válido tampoco, entonces no se puede sugerir qué sería una instrucción correcta, por ejemplo, yo hablé varias veces del aula invertida, de tener grabado eso, pero no todo el mundo tiene la posibilidad de grabar y tener los videos o lo que sea, entonces hay que poner en contexto y utilizar los recursos que uno tenga, entonces, en sus objetivos, si una de las cosas que quiere compartir, o sea, y estar súper seguro para ti parece que uno de los valores de más importancia para ti es que hay como un autoaprecio, o sea, que es de apreciar uno mismo de esa identidad que uno tiene y de valorar los recursos que están en su contexto, si eso es uno de los objetivos, cambia drásticamente la manera que se puede evaluar y las actividades, entonces, no sé si te contesté, pero traté de poner en el contexto de la excursión de hoy, estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, no se puede sacar esto del contexto, yo te puedo describir mil veces cómo funcionaba cuando trabajamos con este grupo o el otro, te cuento, estamos trabajando ahorita con nuestra plataforma, con un colegio fantástico en Quito, con 50 docentes que me quedo abrumado en que rápido que cogen esos temas, entienden y ellos han pasado las primeras semanas tratando de integrar en su propia misión de colegio, que tiene mucho que ver con la personalización y el balance socioemocional del aprendizaje, entonces, han logrado tener esto integrado en sus contextos, eso es lo que quiero motivar a todos a hacer. excelente, muy apropiado la palabra esta del contexto porque obedecemos a realidades diferentes, distintas, considerando que nuestro país es multicultural y multietnico, pero siempre considerando los parámetros que nos has mencionado en esta charla que es la personalidad, que todo ser humano es diferente, muy agradecido de gran ayuda, seguro va a cambiar mi forma de trabajar, muchas gracias. Muchas gracias Héctor. A ver, alguien más, Gabriel, te mandamos hacia la, yo creo que Cintia, tienes, tenemos colgado la presentación allá o no? Sí, ahí está. Ya, ok, si puedes poner el link porque Gabriel está buscando el link de la presentación. Gabriel, ahí justo donde está el mouse de Tracy encima del mensaje de Felipe Orellana, ahí está el. Ah, este? Ajá. Ah, ok, súper, ok, muy bien. ¿Alguien más quiere participar o compartir o decir algo? Daliceth, ¿es Daliceth o Daliceth? Daliceth, ¿quieres hablar? El, ah, no puedes entrar en el link. Uh oh. y Daliceth, ¿quieres hablar mientras tanto estamos confirmando que el link funciona? ¿Quieres hablar? No quiere hablar. Estoy, voy a hacer checar. Me habilitan y no estoy segura cómo funcionan los mensajes, tal vez Felipe nos puede ayudar, yo he estado respondiendo y hablando con gente según yo, pero parece que no reciben mis mensajes. Ah, yo estoy mirando y acaba de hacer click en la presentación, ustedes pueden ver esto. Pero parece que tú y yo podemos ver eso, pero que todos los que están participando no ven el chat como tú y yo lo vemos. Aparece. Yo de hecho lo descargué, pero no sé si el resto puede. Felipe, nos puedes ayudar, por favor. Gracias. Y Daliceth, ¿quieres hablar? Por favor, sigue. Sí, doctora, muchísimas gracias por la conferencia, me parece supremamente importante y quería hacer un comentario al respecto de que el entorno sí afecta el comportamiento. Porque estuve viendo un documental de un psiquiatra que fue el que inventó estos niveles de los psicópatas, de los niveles de maldad. Y él decía que si el cerebro estuviese biológicamente para psicópata o no, y él explica la parte frontal, la parte trasera, no entiendo muy bien eso del cerebro, pero era lo que el psiquiatra explicaba, que a pesar de que biológicamente un cerebro estuviese conformado para los psicópatas, si su entorno familiar había sido lleno de amor, lleno de respeto, lleno de educación, quizás esa persona no iba a tener ese comportamiento de asesino. Incluso el cerebro de él, en las tomografías que se hizo, tenía esos rasgos de psicópata y él hacía los estudios con los asesinos en serie. Entonces, yo creo que el cerebro, el entorno y las experiencias personales efectivamente ayudan al aprendizaje. La edad quizás sí tenga que ver un poquito siempre y cuando una persona sea sedentaria, no aprenda, pero si las personas, tengo entendido que si las personas ya cuando llegan a ser adultos mayores aprenden a tocar, aprenden a tejer, aprenden a pintar, aprenden a hacer otras actividades que esas conexiones no se pierden tan fácilmente como las personas, eso que decía usted que uno no deja a la mamá hacer nada, uno lo hace quizás por cuidarlas, pero ya hoy entendí que en lugar de cuidarlas, pues lo que estamos haciendo es perjudicarlas. Muchísimas gracias por esa información doctora, estoy emocionada y enamorada de esta clase, muchas gracias ahí por el enlace también, porque esto también va a determinar un poco mi forma también de enseñar a mis estudiantes a alcanzar los objetivos, ser mejor en la evaluación, planificar mejor las actividades y también esta enseñanza por capacidades es muy importante nosotros aplicarlas en nuestras aulas de clase. Entonces, muy agradecida doctora, me encantó la conferencia. Muchas gracias y también, o sea, yo sé a quién refiere, me parece que se llama Dr. Fallon y yo creo que en 2016 publicó este estudio que él necesitaba más cerebros para estudiar psicopatía y hizo de él y su propia familia porque no hace falta tener suficientes cerebros para hacer comparaciones y encontró que él tenía ciertos, o sea, mostraba que él no tenía esta sensibilidad a ciertas emociones como los otros, o sea, no reacciona cuando otra persona tenía dolor, o sea, esas eran las vías neuronales que estaban midiendo, pero lo que mostraba es que una cosa que ahora ojalá que ustedes borden de su mentalidad lo que pensábamos por 100 años es que tú eres quien eres basado en tu naturaleza, genes, o tu ambiente. Ahora hablamos que es naturaleza vía el ambiente más tu propia voluntad de decidir qué quieres hacer y hemos visto eso en muchos casos, especialmente en los estudios cuando trataron de entender resiliencia, de dónde sale resiliencia, de una persona con males genes y mal ambiente, o sea, mamá, drogadicto, viviendo en pobreza, pero este chico sale adelante, ¿cómo? ¿Cómo sale adelante? Y mostraba que mucho tiene que ver con las decisiones en su propia vida y normalmente eso fue disparado gracias a una persona en su vida, normalmente un docente. Y eso es impactante, ojalá que ustedes entienden eso, o sea, la gente pueden cambiar, o sea, no son esclavos de su dirección de casa o los genes que heredaron, tú puedes decidir qué vas a hacer en tu vida, entonces, no estás esclavo de genes o tu condición de vida, o sea, tú puedes hacer mucho más que eso y solo decir eso a los estudiantes, mostrarles que tienen el potencial de tomar decisiones que cambien su propia vida, solo tú mostrando y ayudándoles ver eso es muy importante y hasta te cuento que conozco varias docenas de chicos en la universidad que yo sé que son diferentes gracias a intervenciones de los profesores que tenían, entonces, ustedes pueden hacer, no hay límite en la vida del impacto que puede tener un buen docente, entonces, ojalá que ustedes ya tomen su trabajo en serio, ustedes tienen el trabajo más importante en la sociedad, no hay nada más importante que la docencia, porque básicamente estamos formando la nueva generación, entonces, quiero agradecerles su tiempo y al tomar realmente en serio esta parte más activa al final, ojalá que hay una próxima instancia de conectar, pero también quisiera invitarles si quieren hacer una reflexión, me pueden enviar un email, o sea, diciendo que son tres, esas son las tres cosas que aprendí de tu intervención y esas son dos cosas que quiero aprender más, quiero más recursos y al final, a lo mejor voy a cambiar algo en mi práctica y va a ser X gracias a lo que hicimos hoy día, si ustedes tienen dudas, lo que quiero primero motivarles, o sea, estoy siempre abierto a emails, pero si pueden revisar nuestra página web, y los centenares de recursos que tenemos sobre casi todos los temas posibles, revisar y utilizar, todo es gratuito, simplemente tratamos de compartir información basada en evidencia que es de alta calidad, ojalá que aprovechen de eso, y agradezco a Cintia por estar aquí también, y a todos ustedes que han organizado, les deseo suerte en el resto de la conferencia, si tienen preguntas, me quedo aquí un rato más para responder si hay alguna otra observación, gracias. Querida profesora, muchísimas gracias, le agradecemos muchísimo por esta increíble conferencia, por su tiempo, sabemos que es muy valioso toda la información y el conocimiento que usted nos ha transmitido ahora, sabemos también que las personas que necesiten extender o hacer preguntas, van a encontrar un excelente interlocutor en usted, así es que muchísimas gracias y quedamos pendientes para futuras colaboraciones. Muchas gracias. Gracias. Buen día, hasta luego, un buen día con todos. Gracias.